Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a la apertura de nuestro segundo simposio virtual sobre aislamiento social y salud mental. Primeramente agradecer a la presencia de ustedes, agradecer también al decano de la Facultad de Psicología, quien ha aceptado nuestra invitación para participar de esta mesa. Agradecer también a todos los ponentes que participan del simposio, así como a todos aquellos que participaron de la organización. Y que hicieron el evento posible. Nuestros invitados presentarán acá los resultados de trabajos de investigación en el terreno de la salud mental en tiempos de pandemia y aislamiento social. Vamos a mirar nuestro programa rápidamente. Para conocerlos. Entonces hoy tenemos enseguida esta mesa, ya tenemos la mesa número uno, con nuestro colega de Córdoba, Ricardo Pautazzi, y el profesor Paul Ruiz, de la UDELAR. Ambos vienen de una línea de tradición experimental y van a hablar sobre los efectos de la pandemia, tanto en Argentina como en Uruguay. El jueves tenemos dos mesas, tenemos nuestros colegas de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Brasil, que han llevado a cabo una investigación sobre el impacto del estrés durante y después de la pandemia de COVID en la salud mental y la evaluación del riesgo. Y en la tarde, nuestros invitados son los investigadores de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, que han trabajado sobre los efectos de la pandemia en la primera infancia. Y comparten con ellos también la mesa, nuestras invitadas de Perú, que han hecho una replicación de esta investigación en este país también. Y la semana siguiente tendremos, en el jueves, nuestra mesa número cuatro, con dos colegas brasileros, también psicoanalistas, que han estudiado la temática de los sueños en la pandemia, aplicando un modelo que ya venía siendo utilizado en investigaciones de situaciones traumáticas, y como la violación de los derechos humanos en la dictadura, el apartheid, y el holocausto en Alemania también. Esta, digamos, como vemos ahí, son perspectivas muy variadas, y así también son los métodos, alcance y limitaciones de estas investigaciones. Nuestros invitados provienen de diferentes instituciones nacionales, extranjeras, tienen distintas formaciones, distintas preocupaciones, distintas preguntas. Y esta multiplicidad, que es consonante con el propio campo de la investigación clínica, diverso y variado en sus dimensiones epistemológicas y metodológicas, refleja también la situación de nuestro centro, que es integrado por investigadores de distintos marcos teóricos, con diferentes objetos de estudios, distintas concepciones del quehacer clínico, de diferentes lugares, instituciones, sea de la Universidad de la República o de otras universidades y centros de investigación. Bueno, esta es nuestra diversidad y esta es nuestra fortaleza también. Quasi cuatro meses han pasado de la primera edición de este simposio. En este lapso, la pandemia de COVID ha producido una serie de cambios en nuestras vidas, un distanciarse de los apoyos para el cuidado de sí y de los demás, la coexistencia de planes de trabajo y de la vida doméstica, la separación de vínculos afectivos y otras dificultades que se interponen en la realización de tareas las más sencillas, entre otras cosas. En particular, nos ha obligado a una reflexión sobre el rol de la universidad y la producción de conocimiento ante las necesidades de la sociedad. Nos ha llevado a pensar sus repercusiones en cómo pensamos y sentimos, en nuestros sueños y nuestros temores. Esta es una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con la actuación de nuestra Casa de Estudios en la respuesta a esta situación. Nuestro objetivo también es aportar a la creación de una futura línea de investigación clínica sobre los impactos de la pandemia. Este es un trabajo sumamente necesario de acá en adelante, aun cuando el virus ya no circule entre nosotros y nos enfrentemos al mundo y la vida que quedarán. Los invito a todos y todas a unirse al SICPE en este esfuerzo. Muchas gracias. Enrico, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniel. Felicitaciones. Por lo menos estoy muy contento de esta iniciativa del SICPE, valorada, valiosa e histórica en este nuevo momento del SICPE, para nosotros como Facultad. Le doy la bienvenida entonces a todos los colegas, investigadores, compañeros y amigos que he mirado por ahí, que están. Un placer y voy a ser muy breve, aunque no lo crean. Bueno, gracias por la invitación. Sí, una cuestión que capaz es autorreferencial, pero puede servir para pensar algo. Yo ingreso del 11 de septiembre, es una fecha clave, me parece. No es una buena fecha para iniciar un decanato. Y en este periodo de acomodamiento de los primeros pasos, nosotros tenemos el 13 de marzo, la universidad, una de las primeras instancias en el país, en Uruguay, que declara un nuevo posicionamiento en la organización y funcionamiento de la universidad a partir de la pandemia, y se toman medidas específicas y rápidas de la universidad. Específicas y rápidas que significaron modificaciones de ciertas prácticas universitarias y modificaciones de las distribuciones del presupuesto universitario para crear un fondo COVID. La universidad, digamos, que en el Uruguay hasta ahora no se haya disparado la pandemia, tiene que ver con varios factores, algunos expresados y otros no dichos. Primero, tenemos aún hoy un robusto sistema de salud uruguayo, efecto de un periodo largo de instalación, tanto en recursos, instancias, organización y financiamiento, que nos permite, a diferencia de otros países y vecinos, tener nosotros, sobre todo el número clave, camas de CTI, nosotros tenemos un buen colchón en Uruguay. Pero además, el gobierno creo que operó bien frente a ciertas medidas que toma el nuevo gobierno. Recuerden que en Uruguay ingresa el nuevo gobierno casi con la pandemia. Y además, la Universidad de la República es una de las claves más importantes para entender las condiciones de un contagio reducido en Uruguay. en las cosas más básicas, en el invento de los hisopos agotados, en el invento de reactivos, en los laboratorios. En este momento, en mi pueblo, en Salto, se acaba de inaugurar un laboratorio P3. Es decir, Uruguay ha generado en muy poco tiempo, y particularmente en la Universidad, de la República Pública, ha generado condiciones, entre otros, asesoramiento al gobierno, fundamentales. Sin embargo, también tengo que agregar, la universidad tendrá presupuesto cero para el nuevo periodo. Es decir, hay el crecimiento inflacionario, los costos de todas las importaciones, más la ley de urgente consideración, que le retasea un ejemplo, nada más. La universidad recibe, por donaciones directas, 90 millones de dólares. No los recibe más. Sin embargo, lo va a recibir ANEP y las universidades privadas. Hay un retaseo en la Universidad de la República, y a todas luces, ha sido clave para entender el proceso del COVID en Uruguay. Nosotros, como Facultad de Psicología, estuvimos a tono con las resoluciones que fuimos tomando en el Consejo Directivo Central de la Universidad, básicamente en la creación de una comisión y un comité académico de emergencia y una comisión de emergencia, que tuvo dos o tres planteos. Uno, una actitud, digamos, insistente y activa de salida a medios de comunicación y organizaciones, hacer planteos en diferentes niveles, sobre todo muy vinculados a problematizar la pandemia. Es decir, ubicar que esta pandemia parece, pero no es socialista. Es una pandemia que aborda sectores sociales muy diferentes en Uruguay, sectores económicos muy diferentes en Uruguay, sectores culturales muy diferentes en Uruguay, etarios, evolutivos, muy distintos, y los aborda de manera diferente. No es igualitaria la pandemia, si bien tiene un desarrollo muy grande. Por otro lado, salimos a problematizar en torno a puntos claves como el discurso instalado desde algunos grupos científicos y políticos que sostenían el distanciamiento social. Y parece de perogrullo, pero lo que trabajó Facultad, desde diferentes perspectivas de la psicología, la cuestión del distanciamiento físico, no social. Porque lo único que nos necesitamos en el medio de la pandemia era estar distanciados socialmente. Cuestión que el sublo lo resuelve, pero colaboraba, pero sí a plantear otro tipo de problemas. El respeto al protocolo, pero no el protocolo como un sistema de individualización y distanciamiento social, sino el protocolo como una preservación de las mejores condiciones para tratar de seguir adelante en la vida. La Facultad, entonces, tuvo un uso en funcionamiento de toda su unidad de comunicación, fundamentalmente rescatando los proyectos, servicios, investigaciones, grupos de investigadores que empezaron a trasladarse partes de sus fuerzas y financiamiento hacia el COVID, incluso planes que no estaban previstos por la Universidad y la Facultad hacia el COVID, porque era lo que había que atacar o dar respuestas. Y a su vez, el otro elemento, nosotros tuvimos, y quiero decirlo clara e internacionalmente, tuvimos muchas dificultades con el gobierno entrante vinculado al famoso apoyo psicológico. La Facultad tenía una perspectiva de dar apoyo psicológico de otra manera, de una manera más organizada y rentada, y no el proceso de voluntariado que se inició a partir de las relaciones amistosas, redes sociales y la esposa del presidente de la República. Nos parece que el apoyo psicológico tiene que tener otro tipo de características, y la Universidad de la República y la Facultad de Psicología tiene una trayectoria larguísima sobre este tipo de trabajo, que hubiera sido clave, pero no pudimos, no pudimos, a pesar de que intentamos colaborar, si bien hay una colaboración muy puntual en torno a algunas supervisiones, tutorías y acompañamiento, pero nosotros podíamos emplear un sistema mucho más amplio del que actualmente tiene Uruguay. Por fin, quiero plantear lo último, y ya dejo, Daniel, ha significado como institución un cambio radical. Nosotros tenemos una serie de conflictos de baja intensidad hoy en facultad vinculados a dos elementos. Uno, por ejemplo, si nosotros ahora, los 13.000 estudiantes reales que tenemos, con un número bajísimo de docentes, estamos a mitad de tabla en cantidad de docentes en la Universidad de la República y estamos en los primeros lugares en cantidad de estudiantes, y ese es el presupuesto de facultad, estoy quejoso, pero es la verdad. Si hoy nosotros quisiéramos y pudiéramos pasar a dar los cursos en vivo y en directo, presencia física, tendríamos serios problemas, porque va a ser todo un proceso lograr que los estudiantes vuelvan a la facultad. La capacidad, que creo que esto tiene que ver con el proceso de pandemia, la capacidad de adaptación y manejo que tienen nuestros jóvenes alfabetizados digitalmente es acalambrante. Tienen un manejo enorme que los docentes no lo logramos, y entonces se ha establecido ahora una discusión política en la universidad, política gremial, académica, que si nosotros estuviéramos en un momento diferente de la pandemia e hiciéramos un llamado, vamos a tener problemas. Es decir, hay algo muy ventajoso de la utilización de estas tecnologías, muy bueno, muy importante, que no lo sabíamos, que no lo sabíamos utilizar, y vamos a tener otros problemas, particularmente una facultad de psicología, que el tema de los cuerpos, del encuentro y la afectación es fundamental para los procesos de aprendizaje, porque va a ser muy difícil que los estudiantes vuelvan a corto plazo a la facultad, incluso sin pandemia. En segundo lugar, tenemos un problema con el funcionariado, que en este momento hay un preconflicto, muy serio, vinculado al miedo por un lado, y vinculado por otro lado a un acostumbramiento a la reducción de las horas de trabajo. Entonces, si bien hay un trabajo virtual, hay otro trabajo vinculado, claves, a vigilancia y limpieza, que hoy estamos teniendo problemas, que no lo teníamos, que tienen que ver con la pandemia. Porque nosotros, por ejemplo, un examen tenemos que limpiar varias veces los salones. Entonces, lo que quiero decir es que viejas organizaciones tradicionales de la historia de América Latina, vinculado con la administración, la organización, la estrategia académica, científica, de formación e investigación, están en un claro proceso de transformación debido al COVID. Es como otro plano del COVID, que estamos aprendiendo en realidad. Y finalmente, tenemos, por otro lado, un plantel docente que no se exige el cuerpo a cuerpo. Tenemos números altos de docentes que quieren estar hoy en facultad. Y que poco a poco hemos logrado, en base a la limpieza y demás, tener los espacios para las reuniones de equipo, las reuniones de grupo de investigación, las tutorías, el encuentro entre los docentes, pero para los grandes números de estudiantes no quieren volver. Entonces, lo que quiero plantearles es que, desde alguna manera, desde el punto de vista estratégico, académico, estamos en un proceso de mutación sumamente interesante para pensar. Y bueno, ni decir, querido Daniel Camparo, que creo que la clínica particularmente, quienes tenemos una historia larga de clínica, algunos que éramos más transgresores y que ya habíamos ejercitado a través de las distintas plataformas, formas de atención, incluso con gente que está en el extranjero, creo que hoy hay cuestiones fundamentales, canónicas, de la clínica que están puestas en cuestión a partir de las tecnologías. Por el simple hecho que ha habido una dimensión, no teórica, sino de la práctica, del trabajo clínico a través de la plataforma, que nos retorna como interrogantes, que para mí me parece que es mucho mejor que un laboratorio, un laboratorio a cielo abierto. Muchas gracias, bienvenido, es un placer encontrarme con tantos colegas y compañeros universitarios de la región, fundamentalmente, y del mundo. Muchas gracias, profesor Enrico, decano de nuestra facultad, muchas gracias por la participación. Y este es el tipo de desafío que vamos a tener que enfrentar de acá en adelante, seguramente. Damos entonces ahora la palabra al moderador de la mesa número uno, el profesor Sebastián Llosa, que va a empezar a presentar a nuestros ponentes. Un gusto enorme estar con ustedes hoy. Bueno, gracias Daniel, igualmente un gusto por acompañar esta actividad. Ya empezamos con la mesa uno, esta primera mesa, integrada por el doctor Ricardo Pautazzi y el doctor Paul Ruiz. El doctor Ricardo Pautazzi es investigador independiente del CONICET de Argentina, es licenciado en Psicología y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí es profesor titular de la Cátedra de Neurofisiología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología. Es director también de la carrera del Doctorado en Psicología, en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Y realizó también estancias postdoctorales en la Sted University of New York at Binghamton, bajo el auspicio de la Comisión Fulbright. Bueno, sus investigaciones están asociadas y están vinculadas al tema, a los temas de consumo de sustancias psicoactivas. Y bueno, es sobre lo que va a presentar hoy parte de estos trabajos. Paul Ruiz es licenciado en Psicología por la Universidad de la República, de nuestra facultad. Es doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. También es psicoterapeuta cognitivo-conductual en la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta, SUAMOC. Y es profesor asistente en el Departamento de Biosciencias de la Facultad de Veterinaria de nuestra universidad. E investigador nivel de iniciación del Sistema Nacional de Investigadores de ANI. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al doctor Pautazzi, que va a presentar su trabajo, que lleva el título de Efecto del aislamiento social preventivo y obligatorio de la República Argentina sobre el consumo de alcohol y marihuana. Bueno, primero de todo, agradecerles a todos, ¿no? A Enrico, a Daniel, a todos, por favor, por la invitación. Les estoy muy agradecido a Sebastián por hacer la moderación. Espero que los datos que tengamos para presentarlos sean realmente de su agrado. Ahí yo la estoy compartiendo, me pueden confirmar que la parte técnica está ok. Perfecto. Sí, está bien, se ve. Bueno, largando un poco para empezar, voy a presentarles datos de una investigación que realicé no solo yo, sino también la doctora Pilati, que es una investigadora muy importante aquí de la universidad, sobre todo los temas de epidemiología y consumo de sustancias, y la doctora Michelini. Y como me acaban de presentar, la idea es, o fue, evaluar los efectos del ASPO, ¿no? ASPO es la sigla de aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue nombrado así por el Poder Ejecutivo Nacional, allá por el seis meses y pico atrás, justamente, para tratar de prevenir la diseminación del coronavirus. Y lo que nosotros intentamos en este trabajo fue evaluar ciertas preguntas que ahora voy a empezar a tratar de poner en contexto teórico. Hay varios elementos que pueden indicar por qué este ASPO, que en Argentina fue bastante repentino, fue de un día para el otro, involucró un conjunto muy grande de cambios en la vida diaria, tales como, bueno, lo mismo pasó en Uruguay, en términos de cerrar escuelas, cerrar al menos en temas presenciales, ¿no? Las clases universitarias. En Argentina también, por un cuanto tiempo, hubo un lockdown general, sin acceso a negocios, a trabajos, a industrias, y al día de hoy todavía continuamos, por ejemplo, con vuelos de cabotaje cerrados, incapacidad para, si uno quiere tomarse un bus e irse de Córdoba a San Juan, por ejemplo, no lo puede hacer. Y nuestro objetivo fue evaluar cómo esos cambios podían afectar el consumo de sustancias, particularmente al alcohol y marihuana. Hay muchas razones teóricas que planteaban esto que el señor decano planteaba, ¿no? Esta idea de que esto se constituye casi como un laboratorio de la vida real, ¿verdad? Son un conjunto de situaciones que de un día para el otro cambian las reglas de juego de la sociedad. ¿Qué reglas de juego particularmente nosotros creíamos que era interesante para analizar? Bueno, por un lado ya se sabe que el consumo de sustancias es, como indica ahí, sensible a factores socioambientales, entre ellos, por ejemplo, la disponibilidad de puntos de venta de alcohol. Nosotros ya teníamos datos aquí de Córdoba Capital, aquí los podemos ver. Permiso, busco el puntero. Aquí está. Nosotros ya teníamos datos previamente que mostraban, por ejemplo, que la densidad de puntos de venta de la ciudad de Córdoba, que es eso que están viendo ahí, tiene efectos sobre la prevalencia de consumo episodico elevado de alcohol, que es una práctica de consumo que involucra consumir cuatro o cinco tragos de alcohol en una misma ocasión de consumo. Y a su vez habíamos visto que a nivel variado había una relación, particularmente en mujeres, que en aquellas mujeres que no solamente tenían más puntos de venta de alcohol cerca de su casa, sino que simplemente tenían la percepción, es decir, la mera percepción, particularmente en mujeres, de saber que tengo más puntos de venta cerca de mi casa, está asociado a que compra más alcohol, a que consuma más alcohol, y a que tenga más consecuencias negativas del consumo de alcohol. Obviamente, el acceso a la sustancia, la disponibilidad de la misma, cambió de manera abrupta durante el aspo. A su vez, cambian las condiciones sociales donde se da el consumo. Este es otro trabajo que tenemos hecho en Córdoba, Argentina, donde vemos donde cuatro clases de consumidores de alcohol, no importa, en este caso no, otro día podemos hablar de qué son estas clases de consumidores, pero sí, cuanto más para arriba se dan estos puntos, indica que más común es que consuman alcohol, por ejemplo, ¿en qué circunstancia? En pequeños grupos. La principal forma de consumo de alcohol de población entre 18 y 50 años es en pequeños grupos de ambos sexos de 10 o menos personas. También en grupos más grandes. Y también, por ejemplo, en contextos de bares. No tanto, por ejemplo, en contextos de recitales, de música, ni en eventos deportivos. Y fíjense también que los contextos sociales relacionados con el consumo con familiares, FRP es consumo con familiares, o con la pareja romántica, son también muy, muy importantes. Todos esos contextos sociales de consumo que acabo de mencionar fueron afectados por el asma. Por lo tanto, tenemos un conjunto de factores que pueden modificar para arriba o para abajo las tasas de consumo de alcohol. Se han roto estas reglas de juego que relacionan dónde y con quién consumo sustancias, en este caso particular. Hasta aquí serían factores que a mí me impiden, de alguna manera, tener el consumo de la sustancia como habitualmente lo realizaba, en ámbitos de ocio, de placer. En cierto sentido, serían protectivos sobre el consumo. Sin embargo, también es muy sabido que una de las motivaciones más estudiadas que promueve el consumo de alcohol es el consumo de alcohol ligado a la necesidad de reducir estados aversivos por afectividad negativa, estrés, ansiedad, psicopatología preexistente. Lo que se conoce en la literatura anglosajona como el drinking to coke, por ejemplo. O en nuestra literatura, como la hipótesis de la automedicación. Y aquí también tenemos incluso datos de Uruguay que hemos recolectado en la tesis doctoral del doctor Ruiz, que hoy nos acompaña, en los cuales vimos, por ejemplo, que a mayor malestar psicológico autopercibido en población uruguaya, mayor cantidad de consecuencias negativas asociadas al consumo. Esto es un fenómeno ubicuo, el tema de la automedicación o el intentar buscar la sustancia para reducir estados negativos. Incluso, como ven aquí en esta parte, se observa hasta en ratas. Estas ratas en estos puntos negros que ven ahí son ratas que fueron estresadas de una manera bastante breve y bastante enaguda y dos semanas después consumen más alcohol que unas ratas control. Es decir, este fenómeno del consumo para reducir afectividad negativa era algo que potencialmente podía estar pasando durante la instauración del aspo. Por lo tanto, nuestras preguntas fueron ¿habrá habido cambios, particularmente en las primeras semanas de instauración del aspo? Los datos que van a ver son datos que tienen lugar particularmente en la tercera o cuarta semana posterior a la instauración del aspo allá hacia mediados de abril de este año en la República Argentina. Y nos focalizamos en dos sustancias particulares que son alcohol y marihuana con la característica particular de Argentina que marihuana, a diferencia de otros países como Uruguay, se mantiene en un marco de no acceso legal. Así que es interesante para analizar alcohol y marihuana por separado. Estas son las medidas que les voy a mostrar. Medimos, como acabo de mencionar, el consumo de alcohol y el consumo de marihuana. Medimos tanto, le preguntamos a la gente, antes, en una semana típica, preaspo o preaslamiento, y en una semana típica del aislamiento. Le preguntamos por la cantidad de consumo y también por cuánto consumía en un día particular, en un lunes, en un martes, en un miércoles. Y dentro de cada día, dividimos por franjas horarias y preguntamos consumo en esas franjas horarias. También preguntamos por cuán fácil creía que era el acceso que tenía él o ella el acceso a la sustancia. Y obviamente, también preguntamos por características de malestar psicológico asociado, depresión, ansiedad y estrés, utilizando una escala muy conocida, que es la DAS-21. Aquí ven algunos de los instrumentos que utilizamos. Utilizamos instrumentos estandarizados, en los cuales le mostramos a la gente cuánto es una unidad estándar de alcohol, que es aproximadamente 14 gramos absolutos de alcohol, que es la cantidad que hay en una lata de cerveza de 330 centímetros cúbicos, en un vaso de vino preparado, en un vaso de fernet, que es una bebida muy difundida aquí, particularmente en la provincia de Córdoba y en otro tipo de bebida. Lo mismo realizábamos con la marihuana. Le preguntábamos en ese caso por gramos de marihuana consumido y le dábamos tablas de equivalencia para que de alguna manera sepan de acuerdo a sus prácticas de consumo, para que sepan más cuando. Y todo esto lo preguntábamos por día y dentro de franjas horarias determinadas dentro de los días antes y después del aislamiento preventivo social y obligatorio. Y esa es la muestra. Trabajamos con una N de 500, mayormente mujeres, y aproximadamente la mitad de la provincia de Córdoba. Y como acabo de mencionar, si bien la toma de datos tuvo lugar por cinco semanas, se dio particularmente de la tercera semana de aislamiento la tercera y la cuarta. La gente que van a ver que responde estuvo expuesta a, entre comillas, el tratamiento del ASPO por dos, tres, cuatro semanas antes de responder. Es decir, que lo que estamos viendo son los efectos, entre comillas, en agudo. Seguramente va a haber una pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahora? Tenemos varias investigaciones en curso en las cuales no solo estamos viendo nuevamente estas mismas variables, sino que también viendo cosas como prácticas de alimentación. ¿Habrán cambiado las prácticas de alimentación? Hay evidencia para decir que pueden haber mejorado o empeorado, ¿no? Porque por ahí mucha gente está haciendo comida en su casa, de la misma manera está recurriendo a, tiene menos dinero para hacer compras. En fin, hay un montón de factores que pueden alterar otro tipo. Pero todo eso lo estamos viendo en la actualidad. Muy bien. Los resultados que observamos fueron, primero, una de las hipótesis que teníamos, obviamente, era que íbamos a observar altos niveles de estrés, ansiedad y depresión y que esos niveles de estrés, ansiedad y depresión iban a estar asociados positivamente. Es decir, cuanto más estrés, ansiedad y depresión, más consumo de sustancias. No fue lo que observamos. No hubo una asociación significativa ni lejos entre los niveles de estrés, ansiedad y depresión y el consumo de sustancias. Y de hecho, hubo algunos ítems particulares que la gente indicó que estaban relativamente elevados. Por ejemplo, me costó, me costaba relajarme, sentí que estaba muy irritable y cosas similares. Pero en general, para nada, los índices observados, particularmente cuando uno utilizaba puntos de corte internacionales, mostraba grande cantidad de problemas, no diría psicopatológicos, pero sí de sintomatología asociada. A nivel de depresión, uno podría decir que un tercio de la población ya empezaba a mostrar con estas, entre comillas, estas pequeñas dosis de aislamiento ya empezaban a mostrar alguna sintomatología depresiva. Pero no fue algo que esperábamos nosotros, no hubo asociación con el consumo y tampoco hubo un índice de severos extremos de... De nuevo, no es psicopatología, es malestar psicológico en general. Cuando observamos el consumo de alcohol, aquí sí empiezan a aparecer algunos índices interesantes. Lo que estamos viendo es el porcentaje de gente, eso es la ocurrencia, que consume alcohol en un día determinado de la semana. Antes del aislamiento, hace, o antes de la cuarentena, y después de la cuarentena, hace. Y la cantidad es las medidas de alcohol que consumen en un día determinado de la cuarentena. Lo más interesante que podemos observar, si uno ve en la semana total, cuánta gente tomó alcohol en la semana y cuánta cantidad de bebidas, de unidades de alcohol tomó, no hay diferencia. La cuarentena parece no alterar estas variables. Pero fíjense esto que es interesante. En un lunes cualquiera, antes de la cuarentena, el 10% de la gente tomaba alcohol. Durante la cuarentena, el 21%. En un martes, pasamos del 12 al 20. En un miércoles, del 17 al 23. Viceversa, un viernes, el 60% de la gente tomaba alcohol. Pasó a un 44% durante la cuarentena. Un sábado, el 71% tomaba alcohol. Pasó al 58% durante la cuarentena. Fenómenos similares se pueden observar en términos de la cantidad de alcohol consumido. Baja los días viernes, los días sábados, sube los días lunes, martes o miércoles. Es decir, lo que estamos observando es técnicamente una deslocalización de los patrones de consumo de alcohol. Esto es importante porque es un primer síntoma de una posibilidad de transición hacia un consumo problemático. Ya me voy a extender, si puedo, hacia el final en esto, pero hay literatura que sostiene que los motivos ligados al consumo de alcohol son diferentes en cada uno de los días de la semana. En tanto que los motivos asociados al consumo de alcohol durante el fin de semana son motivos de fiesta, de necesidad de interacción social, de expansión social, el consumo durante los días de la semana usualmente está asociado a este drinking to coke, a esta necesidad de consumir para aliviar estados aversivos, efectivos aversivos. Algo similar ocurre si uno chequea qué pasa durante cada franja horaria. Durante cada día de la semana y durante cada franja horaria. Obviamente, tanto antes como después, como durante la cuarentena, la mayoría de la gente consumía por la noche, ¿verdad? No hubo gran cambio en eso. Y si algo, lo que uno se observa, en este caso particular, es, disculpen, es que el consumo elevado durante los lunes, martes y miércoles se debe a que empezaron a tomar más de la noche. Pasa del 7 al 17 un lunes, del 9 al 16 un martes, del 14 al 18 un miércoles. En cambio, los días sábados observamos una caída, ¿sí? Del 54 al 46, del 48 al 37. Pero note, sé, note, sé, que durante la cuarentena empiezan a tomar más también en horarios vespartinos. Pasa del 2, no, no, obviamente, no es que todo el mundo empiece a tomar a las 2 o 3 de la tarde, pero el consumo un lunes a las 2 de la tarde pasa de 2 a 4, el martes de 1 a 3,4, de 1,2 a 3,6. Es decir, también vemos ese proceso de deslocalización del consumo cuando hacemos un peinado fino dentro del consumo dentro de cada día de la semana. Aquí estamos viendo lo que está ocurriendo en referencia al consumo de marihuana. El mismo fenómeno, lo que estamos viendo en ocurrencia es el porcentaje de gente que consume marihuana durante la semana, la cantidad son los gramos de alcohol consumidos cada día de la semana o el total en el total semana. Son también interesantes, me olvidé decir algo, no, perdón, ya lo iba a sumar. Sí, me olvidé decir algo, es que el consumo de alcohol frecuente, es decir, más de 5 días a la semana también subió significativamente. Si uno chequea ese valor, cuánta gente está tomando más de 5 días a la semana, también hubo un aumento. Y volviendo a marihuana, fíjense algunas cosas interesantes. Si uno mira la cantidad de gente que consume marihuana en cada día de la semana, antes y después de la cuarentena, no observa grandes cambios. Si algo baja, o sea, fíjense, y de hecho, el total de gente, la frecuencia semanal de consumo, baja. Un 28% reportaba consumir antes de la cuarentena y baja a un 21%. Sin embargo, la cantidad total de gramos consumidos por la población sube de 2,51 a 3,70. ¿Por qué esa paradoja? ¿Por qué? Menos gente consume marihuana, pero aquellos que consumen consumen más. Por esto que está aquí. Aumenta la ocurrencia de consumo frecuente. Es decir, aquellos que consumen más de 5 días a la semana ha subido. No solo eso, sino que si uno solamente se focaliza en aquellos que reportaron consumir alcohol, marihuana, en ambas mediciones, subió mucho el consumo total. Aquellos que ya venían consumiendo marihuana pasan de consumir 3 gramos antes del aislamiento, del aspo a consumir casi 4 gramos, 3,7 durante la cuarentena. Entonces vemos estos dos, como que tenemos dos poblaciones ahí adentro, ¿verdad? El que no venía consumiendo mucho o consumía de forma infrecuente, baja o se mantiene igual. Aquellos que ya venían consumiendo pegan una escalada en su consumo. Y algo similar ocurre cuando uno chequea, por ejemplo, qué es lo que pasa, similar respecto al alcohol, cuando uno chequea lo que pasa dentro de cada uno de los días de la semana, ¿no? Por ejemplo, el consumo en horarios relativamente de trabajo, como es un lunes, un martes, un miércoles de 12,16, pasa el 2,8% de la gente consumía marihuana un lunes entre las 2 y 16 o las 16 y las 20 y pasamos a un 3,8, un 5,2, 2,4 y 3,4 los martes, 3,2, 5,2 los días martes. Es decir, el mismo fenómeno de deslocalización del consumo, capaz que a menor medida lo observamos también en consumo de marihuana. Una cosa muy interesante que observamos a nivel de consumo de marihuana que no la vimos con respecto al alcohol es que si uno evalúa, si le pregunta a la gente cómo es la composición de su grupo familiar, observa marcadas diferencias en estos patrones de consumo de marihuana. Fíjense esto, ¿no? Por ejemplo, aquella gente que reportó convivir con su familia, pareja, hijos, hijas, los días viernes y sábado consumía, un 15% consumía marihuana, un 17% consumía un día sábado. Esa misma gente durante el aislamiento, el porcentaje de gente que vive con la familia y que consume marihuana baja a 6,6 o 9,1 durante los días viernes y sábado respectivamente. Es decir, aquellos cuyo contexto social está caracterizado por convivir con familia, baja notablemente el consumo de marihuana. Fíjense qué ocurre en aquellos que reportan convivir con hermanos o hermanas o con amigos. Fíjense esto, el consumo un día lunes de los que viven con hermanos sube del 7,5 al 12,5 un lunes. El martes sube de un 10 a un 21%. Los amigos pasan de un 19 a un 28, bueno, ese día baja un 25 a un 20. Es decir, lo que observamos particularmente, muy interesantemente, es este tema de que aquellos que particularmente reportan vivir con amigos, con pares o con hermanos, un par también, reportan este incremento interesante, muy muy interesante respecto de su consumo en horarios que usualmente no están vinculados en el general de la población con consumo de sustancias. Bueno, esta era un poco la idea general de lo que quería mostrarles. A nivel de conclusión, una muy interesante es esto que les acabo de mostrar del desplazamiento de la ocurrencia del consumo, particularmente del alcohol, ¿no? Me pareció muy interesante esto que se mantenga relativamente igual pero vaya virando, vaya virándose los días de la semana y dentro de los días de la semana de horarios nocturnos a horarios más despertinos. como les dije antes, cuando uno ve la literatura observa que cuando la gente dice ¿por qué toma alcohol? Pues bien, aquellos que toman alcohol viernes, sábado lo ligan a razones sociales, a necesidad de vinculación con otros, a razones de fiesta, a razones ligadas al disfrute de ellos. Sin embargo, en general la literatura dice que aquellos que consumen un lunes, un martes, un miércoles en estos horarios lo que están buscando es reducir afectividad negativa concomitante. Y en general, como factor de riesgo, esto último es un factor mucho más riesgoso para pasar a un consumo problemático. En términos de marihuana, lo que observamos es este disgregamiento en relación a que el consumo frecuente de marihuana aumenta y aumentan los gramos en aquellos que ya venían consumiendo. Y también focalizando estas dos poblaciones, es muy probable que aquellos que tenían su consumo de sustancias de marihuana particularmente restringido a fines de semana en espacios probablemente alejados de su familia, de su pareja, es decir, momentos específicos que ellos reservaron durante la semana para ese consumo de marihuana, ellos eso haya sido sacado por el aspo y de esa manera hayan bajado su consumo. Y lo último queda pendiente para ver con los datos nuevos que tenemos ahora es por qué no se observaron relaciones entre los de malestar psicológico y los de consumo. Hay mucha literatura que viene de Asia por ejemplo, de China y de otros países, de Francia también, que muestran que en general debiera, uno esperaría que haya una relación entre niveles de malestar psicológico y niveles de consumo. Pero bueno, tengan en cuenta que nosotros, tomando nuevamente el ejemplo de Enrico, de que esto sería una especie de laboratorio de experimento natural, nosotros tomamos el experimento apenas empezado, es decir, las personas están sujetas a una dosis relativamente baja de aislamiento. Sería muy interesante ahora, meses después que todos estos efectos sobre la vida diaria, sobre las relaciones, sobre el trabajo y la economía ya han tenido lamentablemente tiempo para madurar, ver si ahora sí observamos al menos en un grupo de la población y lamentablemente si observamos una relación entre estas dos variables. Eso fue todo, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias doctor Pautazzi por la presentación de este trabajo muy interesante que seguramente abre muchas preguntas, de hecho ya estamos recibiendo algunas preguntas a través de la plataforma. Aprovecho para recordar que las preguntas y los comentarios acerca de las ponencias de los participantes de hoy las hagan ahí en ese apartado que hay en el Zócalo de preguntas y respuestas y no en el chat porque va a ser así más fácil identificarlas. Bueno, entonces damos paso ahora a la presentación del trabajo de Paul Ruiz y al final entonces de la presentación de ese trabajo de Paul Ruiz bueno, veremos entonces las preguntas y discutiremos en todo caso algo acerca de los trabajos y lo que en las presentaciones nos despiertan, ¿no? Bueno, el trabajo que va a presentar Paul Ruiz como ven ahí se titula Salud mental en Uruguay durante la pandemia por COVID-19. Bueno, adelante Paul. No me di cuenta, perdón, me faltaba activar el micrófono. Ahí volví, ahí voy para atrás, ahí. Bueno, voy a levantar algunas premisas de Ricardo. Con Ricardo nos conocemos hace muchísimos años, entonces hay muchas de estas cosas que van y vienen. Inclusive Ricardo, a ver, yo soy como una figura repetida acá porque este es el segundo simposio, ya hubo un primer simposio, el primer simposio también expuse y expuse sobre consumo de drogas en Uruguay durante la pandemia y de ese trabajo participó Ricardo. Entonces, Ricardo además tiene como esa visión doble comparada de qué es lo que se viene en Argentina y qué es lo que se viene en Uruguay, qué es diferente, qué fue diferente, qué son diferentes drogas, qué son diferentes medidas sanitarias. Entonces, bueno, ahí hay otra discusión bastante grande. Que bueno, después capaz que si el moderador tiene ganas podemos retomarlas y discutir un rato. Bueno, este trabajo incluye incluye drogas porque bueno, está mi especialidad, yo trabajo básicamente con drogas, hice mi doctorado en consumo de alcohol, Ricardo fue mi tutor y seguimos trabajando juntos con otras drogas además del alcohol. Y esto es un equipo de trabajo, están todos los nombres acá, Hugo Selma, Valeria Fernández, Vicente Chirulo, Valentina Paz, Federico Montero y quien les habla. Cada uno de nosotros fue como aportando diferentes áreas de su especialidad porque la mayoría ya tienen posgrados hechos, maestrías, doctorados, diferentes temas. Entonces, cuando nos agrupamos para poder trabajar sobre consecuencias durante el aislamiento como que cada uno fue aportando su área. Entonces, bueno, en mi caso lo que yo propuse fueron algunas variables vinculadas a las drogas. Este trabajo es muy vasto, da para discutir muchísimo, yo me acabo de activar el timer como para hablar no mucho más de 20 minutos, si hay preguntas podemos retomarlas, pero van a ver que en un sistema de DSM tanto del eje 1 como del eje 2 hay un montón de información porque aplicamos un montón de escalas y asociamos las escalas entre sí, asociamos las escalas según el tipo de aislamiento, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo voy a mostrar algunos de los datos que para mí son los más interesantes para debatir, si hay preguntas podemos hablar un poco más. Bueno, primero, todos sabemos hoy que es COVID a datos del 19 a nivel mundial más de 30 millones de casos, casi un millón de fallecidos en Uruguay a esa fecha, 46 fallecidos, 241 casos en curso en Uruguay la debacle empieza como planteaba el decano hace un rato, pocos días después del cambio de gobierno el 13 de marzo se declara la emergencia y bueno, ahí se empiezan a activar todos los protocolos y todas las las pautas que nosotros ya conocemos porque estábamos acá y vimos como cerramos el oliceo, como cerramos todos los centros, como si bien no hubo nada obligatorio al estilo argentino como charlaba hoy Ricardo, sí hubo mucho de insistir en que la gente se quedara en la casa. Bueno, nada, otros trabajos nuestros también encontramos que la mayoría de la gente a pesar de que no era obligatorio prefería el aislamiento total y no el parcial entonces bueno, eso sin duda tuvo sus efectos sobre la salud mental. Estos impactos ya muchos ya los conocemos así que los voy a pasar por alto y lo que quiero detenerme un segundo es en lo que esa gráfica muestra y se conceptualiza hoy como la cuarta ola en la cuarta ola de los efectos de la pandemia hace énfasis en la salud mental. Hay muchos trabajos que vamos a ver ahora que se están generando en el mundo que hablan sobre esto, sobre consumo de sustancias, sobre ansiedad, sobre depresión, dificultades, trastornos del sueño, estrés postraumático, todo un pool de síntomas y diagnósticos vinculados a las consecuencias que dejaron y que van a dejar que va a dejar la pandemia. Y que por lo que se está documentando se está viendo en muchísimos lugares del mundo por no decir en todos lados. ¿Qué es un poco lo que se ha hablado? Ha habido poca información particularmente en Uruguay nula sobre los efectos de las epidemias o las pandemias sobre la salud mental. Podemos hacer un poco de historia de cuáles fueron las principales epidemias que Uruguay vivió. No vamos a entrar en eso. Lo que sí importa es que nunca se había generado este tipo de información sobre cómo impactaba en Uruguay algún tipo de epidemia. En este caso, pandemia. Estrictamente. Bueno, yo no voy a entrar en esta parte porque no quiero perder el tiempo. Sí, es importante explicar que la bibliografía ha demostrado que no es lo mismo las medidas estrictas que moderadas en el impacto de la salud mental. Ahora tienen dos columnas donde pueden ver las consecuencias de medidas estrictas de medidas moderadas. Abajo de una gran cantidad de citas solo los hechos de mostrar que algunas de estas cosas han ido apareciendo que en los mismos en los lugares del mundo donde se originó todo esto fueron los primeros en empezar a producir conocimiento sobre todas las consecuencias y bueno, hoy por hoy la mayor cantidad de información que hay sobre las consecuencias de la pandemia son de origen asiático y bueno, de a poquito se han ido generando algunas cosas en otros lugares sobre todo hay algunas publicaciones muy buenas vinculadas con Europa y con Australia que están muy interesantes y publicadas en muy buenas revistas lo que habla de información realmente sistematizada. para América del Sur todavía estamos en procesos de a pesar de que en algunos lugares sabemos que algunas investigaciones se están realizando como es el caso de Argentina que hoy hablaba Ricardo. ¿Cuál es el problema que tiene todo esto para la salud pública y cuál es el objetivo de este proyecto o de este tipo de proyectos? es poder generar evidencia empírica para poder tomar medidas con base científica ¿está? con el mismo espíritu que hizo o que llevó adelante el comité científico generario que asesoró al gobierno en todas las medidas y que sigue asesorando al gobierno en todas las medidas encabezado por el enorme Rafael Rai la intención de esto era generar algún tipo de información empírica para lo que serían los planes de salud mental en Uruguay vinculado con estos temas ¿está? Esta cuarta ola que hablábamos hoy de los efectos de la pandemia iba así o sí a generar o iba a reclamar de que las autoridades generaran algún tipo de respuesta ante todo esto ¿está? Como pudimos mostrar en nuestros trabajos el aumento de drogas se dio el aumento de consumo de drogas se dio y sería muy iluso tanto para las drogas como para otros aspectos del eje 1 como ansiedad o depresión pensar de que los síntomas van a subir y que después van a bajar ¿está? Hay muchos síntomas que van a subir y que van a seguir arriba que se harán meseta o dejarán de subir pero muchos van a seguir arriba las personas que aumentaron el consumo de drogas por ejemplo lo más probable no es que aumentaron el volumen de consumo y después termina la pandemia el volumen baja a algunos les puede pasar la enorme mayoría se van a mantener en registros altos ¿está? Eso implica que el sistema de salud particularmente de salud mental tiene que tener algún tipo de respuesta ante todo esto y por supuesto para poder tomar medidas basadas en evidencia precisamos este tipo de información que es información empírica ¿está? entonces en eso se basa nuestro trabajo ¿cuáles fueron los criterios? acá los tienen mayores de 18 años es una encuesta que fue distribuida por un link básicamente las personas podían entrar y completar unas cuantas escalas era una encuesta relativamente larga eso sí es verdad y bueno obtuvimos mucha información sobre como les decía el eje 1 ansiedad depresión sustancias ideas suicidas del eje 2 aplicamos algunas escalas de personalidad también que nos dio mucha información y todo eso vinculado con las escalas demográficas ¿no? edad sexo biológico si trabajo o no trabajo cuántas horas trabaja de qué región del país es etcétera etcétera ¿está? tienen los criterios de inclusión que nosotros elaboramos para que una persona pudiera completar la encuesta ¿sí? ahora voy a ir a a los resultados que quiero discutir ¿está? porque solamente diciéndolo acabo de decir ya van 10 minutos así que quiero ir a lo que quiero discutir esta es la la batería de escalas que aplicamos como ven es un montón otro punto que fue muy interesante que sigue siendo muy interesante de todo esto porque seguimos en análisis los resultados que yo voy a compartir en cierta medida son preliminares porque seguimos analizando cosas es que todas las personas que llenaron este la la encuesta sus mails eran almacenados y después le reenviábamos otro link con algunas de las escalas que ya había aplicado para que las aplicaran las llenara de vuelta cada dos semanas ¿está? eso lo repetimos en cuatro tomas en este en esta presentación tengo hasta la toma hasta el seguimiento número 3 ¿está? o sea el día que lo aplicó que lo llevó primera vez es el día cero después cada 15 días de tres registros más ¿cuál es el objetivo de eso? justamente ver cómo la sintomatología se comporta en el tiempo y ver este si en la medida de que nos vamos adaptando entre comillas a la presencia del virus y que gran parte del sistema va volviendo a la normalidad prepandemia algunos síntomas siguen altos o empiezan a bajar ¿está? entonces con ese objetivo aplicamos y reaplicamos cada 15 días ¿sí? por supuesto reaplicamos las variables que valía la pena reaplicar ¿no? hay variables que no que no que no tiene sentido como la personalidad ¿está? bueno ¿qué fue lo que logramos hasta ahora? que la primer este tanda de personas llegaran a 1.060 personas no es un número enorme hay gente de todo el país pero no podemos decir que sea representativa de todo el país ¿está? es un número interesante para Uruguay digamos la distribución la mayoría son mujeres la mayoría son de Montevideo el promedio de edad ronda los 38 años y ahí tienen además en el círculo de la derecha el efecto de las reaplicaciones ¿está? porque claramente no logramos porque usualmente la población que una encuesta no funciona así por eso muchos organismos del estado directamente tienen encuestadores a los cuales se les paga para que tengan su trabajo sea ir casa por casa con un sistema de muestros estandarizado a aplicar las encuestas que se quiera aplicar porque uno usualmente si manda una encuesta por correos le llega si ve una encuesta por redes sociales es muy poco común que la gente enseguida entre a llenarlo de la misma forma es poco común que si yo después le reenvío el mail a la persona y le digo ¿te animás por favor? dos semanas después de hacerla de vuelta mucha gente no la va a hacer entonces lo que fuimos teniendo es como un efecto poda la primera vez que se hizo la hicieron mil con cada reaplicación cada vez fueron menos personas entonces hay algunas conclusiones además que están teñidas por la cantidad de gente que fuimos perdiendo entonces ¿cuál es alguna de las cosas más interesantes respecto a los resultados preliminares? bueno primero síntomas de depresión aplicada con la escala de Beck el BDI ahí tienen a su izquierda las distribuciones según los colores abajo de la tabla capaz que tienen la parte más interesante que al inicio cuando en la primera aplicación el 37.5% presentaba síntomas de depresión y el 7.2% son graves ahí hay todo un debate porque bueno la OMS plantea de que más de un 4.0% es como un riesgo demasiado alto en la población entonces bueno ahí ya encontramos un efecto interesante y bueno ahí tienen las reaplicaciones 1, 2, 3 que están abajo están los porcentajes de los síntomas de depresión y qué porcentaje es grave ¿está? vamos a discutir al final un efecto que se vio en muchas de las escalas que aplicamos y fue una variación en el tiempo si ustedes se fijan en la gráfica de la derecha ahí van a ver que hay diferencias en la evolución según cada una de las tomas y ven como los síntomas van bajando en la medida que el tiempo va pasando el score más alto es el que tiene cero abajo del eje de las X que fue la primer toma y como ven baja un poco entre la 1 y la 2 donde está la diferencia pero tiende a bajar eso lo vimos en varias variables que medimos y lo vamos a discutir un poco al final lo que es interesante de esto lo que es importante de esto es la sintomatología grave la prevalencia de la depresión grave que encontramos en esta población acá tienen síntomas psicopatológicos generales hay una una escala que se llama SA45 que es una evolución del SSL90 que es una escala muy común y que ha demostrado muy buenos efectos tienen la desesperanza la ansiedad de estado y la ansiedad de rasgo si ustedes se fijan en toda la secuencia van variando muchas de ellas si comparan columnas de cada color ven que tienden a disminuir un punto muy importante de esto es discutir si hubo un efecto inicial hubo un efecto inicial cuando empezó todo el problema en el entorno de la mitad de marzo y eso tendió a desaparecer o si hubo un efecto importante que se mantuvo en el tiempo a pesar de que volvamos a la normalidad prepandemia que ese dato para las autoridades es muy importante porque va a implicar como decía que genere sistemas de prevención y de tratamiento para esa población que tuvo un pico en el aumento y se mantuvo arriba después de pasada la parte más grave de la pandemia voy a retomar el tema de la desesperanza porque vi que hay algunas preguntas que también hablan sobre esto la desesperanza dentro de sus constructos indaga sobre o es un buen sistema correlacionado con aspectos vinculados con el suicidio y además el BDI también indaga sobre ideas vinculadas con el suicidio y ahí tienen algunos porcentajes me gustaría suicidarme me suicidaría si tuviera la oportunidad desesperanza en niveles de porcentajes hay que en los niveles más graves en la en la primera llenada de la escala llegaron a 2.5% lo cual es una cantidad muy importante sobre todo si yo llevo este 2.5 que tengo en nuestra muestra y lo intento extrapolar la desesperanza es un constructo que podemos discutir bastante sobre eso pero que habla mucho sobre la sensación de malestar que las personas vivieron y de cierta forma pueden seguir viviendo durante la pandemia y como ese malestar los puede haber llevado a considerar ideas de autoeliminación justamente Sebastián Llosa que es el moderador de esta mesa se dedica a investigar el suicidio en Uruguay así que algunas de estas cosas después además podríamos discutir con Sebastián bueno no voy a llenarlos de números hay números de depresión ansiedad ansiafóbica hostilidad sensibilidad todo eso es todo lo que indaga la escala de síntomas psicopatológicos generales tienen los síntomas de depresión el 37.5% que nombramos antes los de ansiedad rasgo y ansiedad de estado que se mide con el stay altos índices por donde se vean al menos en la primera medida que se tomó y además eso lo pudimos ver por el tipo de aislamiento aislamiento total es una es el sistema que mostró más sintomatología en muchas escalas por ejemplo en el síntoma depresivo interrogado por el BDI que está a su izquierda en la desesperanza en la desesperanza que está a su derecha el aislamiento total es el que tendió a mostrar los mayores índices de la mayoría de las variables que estuvimos registrando comparado con aislamiento parcial que sería salir menos pero un poco salir aislamiento en un periodo puntual y después retorno a la actividad también en el otro de los puntos y el no aislamiento que fueron personas que por algún motivo o personal laboral o lo que sea no hicieron ningún tipo de restricción para quienes llevaron adelante el aislamiento total es donde en muchas variables encontramos que las puntuaciones eran las más altas ¿está? Nada lo mismo vinculado a la ansiedad de estado de la ansiedad de rasgo como el aislamiento total en muchos sentidos es la que muestra los puntajes más altos no me voy a detener en esto ahora porque ya van 20 minutos de presentación hay una correlación muy interesante que encontramos entre puntaje de síntomas depresivos desesperanza y otra sintomatología con la cantidad de días de aislamiento para muchas de estas escalas esta correlación fue significativa o sea cuanto más días de aislamiento mayor este puntaje sintomatológico para esa variable esto es lo que encontramos respecto al consumo de sustancias no me voy a detener acá porque ya lo hemos hablado en otros lugares los resultados que dieron estas mil y poco de personas fue muy parecido al trabajo que hicimos con Ricardo que eran de casi 2.400 personas o sea más del doble de esta cantidad de personas lo interesante es que dio lo mismo en el sentido de que alcohol marihuana tabaco y psicofármacos son las cuatro drogas más utilizadas durante la pandemia y que más aumentaron tanto la frecuencia como el volumen lo que sí creo le aporta a esta investigación a lo que ya habíamos hecho previamente sobre el consumo es esto que es caracterizar a los individuos que aumentaron el consumo en la gráfica que ustedes tienen de abajo tienen en rojo síntomas de depresión en verde clarito desesperanza ansiedad estado de ansiedad rasgo en los otros dos colores y neuroticismo como rasgo de ansiedad en verde oscuro si ustedes se fijan cuando dice si no si no eso aumentó el volumen si aumentó el volumen o no aumentó el volumen durante el aislamiento si ustedes se fijan hay diferencia significativa para todas las escalas o sea que quienes aumentaron el volumen de consumo de su principal droga tenían más síntomas de depresión más síntomas de ansiedad más desesperanza y además rasgo de personalidad vinculado con el neuroticismo o la emotividad eso creo que es lo que le aporta esto a otro trabajo que ya venimos haciendo bueno voy más de 20 minutos no me voy a extender mucho más con esto muchos de los resultados que encontramos son concordantes con bibliografía que se está generando y se está publicando en otros lugares del mundo como la hoy Europa Asia Oceanía están documentando cosas parecidas cosas importantes para discutir la correlación entre los síntomas y la cantidad de días de aislamiento que hubo un aumento de consumo de sustancias de prácticamente un 21% de las personas muy similar a la encuesta que hicimos previa sobre el consumo cuáles fueron las principales variables del eje 1 y eje 2 vinculadas con un aumento de consumo de sustancias y claramente todo esto implica un conjunto de recomendaciones para las autoridades nosotros cuando terminamos todo esto lo que hicimos fue hacer un informe para el GACH para el grupo de asesor científico en horario donde mostramos todos los resultados de nuestros trabajos tanto la encuesta que hicimos de consumo de sustancias específicas como esta encuesta planteamos resultados y le agregamos algunos criterios que para nosotros se deberían considerar las autoridades a la luz de los resultados que estamos obteniendo y que seguimos trabajando por supuesto hay que fortalecer los dispositivos eso es muy importante lo que ya existe y además hay que desarrollar más estrategias específicas hace unos días también le pasé toda esta información al doctor Pablo Fielis que es el encargado de salud mental de ACE actualmente y hemos estado charlando algunas de estas cosas hay que desarrollar dispositivos nuevos los que están tienen que funcionar y sobre todo seguir funcionando porque hay algunos dispositivos yo conozco más que nada los vinculados a consumo de sustancias hay algunos dispositivos clásicos que se vieron bastante afectados durante la pandemia hay que hacerlo posible porque no se terminen de hundir entre comillas e intentar generar nuevos sistemas para poder estar cerca de las personas que manifiestan toda esta problemática vinculada a estar muy afectados en algún área de la salud mental ¿sí? 25 minutos me llevó intenté ser lo más resumido que se podrán imaginar que con estas escalas podemos agarrar cada una de las variables y darle y darle y darle y discutir muchísimo mi intención fue mostrar lo que estamos haciendo mostrar los datos que tenemos y bueno cualquier duda a las órdenes bueno muy bien muchas gracias Paul muchas gracias también Ricardo por la presentación de los trabajos muy interesantes con muchos vasos comunicantes a la vez entre los dos trabajos que despiertan muchas preguntas estuve viendo ahora en el espacio para las preguntas de los que están asistiendo muchas gracias a todos por asistir y participar también con comentarios y con preguntas para bueno poner un poco en movimiento todo este interés en conocer qué es lo que está pasando con la salud mental de nuestra población especialmente bueno ahora en este en este campo del problema del consumo de sustancias y los problemas asociados primeramente quisiera de alguna manera rescatar eso la importancia que tiene la investigación clínica y en este caso clínico epidemiológica de estos problemas como una aproximación a conocer la foto la foto actual y en cierto sentido también la película en alguno de estos trabajos bueno el caso de Paul también es ese hay un seguimiento una observación longitudinal de estos fenómenos en el caso del trabajo de Ricardo el pre y post pandemia para bueno conocer los efectos del aislamiento social preventivo obligatorio del ASPO en el problema del consumo de alcohol y marihuana y algunas de las preguntas que se abren es el después ¿qué sucederá de todo esto? ¿qué quedará después? porque se ha esbozado acá que se han aumentado algunos factores que llevan a que los consumos sean consumos problemáticos es una de las conclusiones que sacaron con el equipo de Ricardo Pautazzi esto que plantea Paul acerca de la permanencia de algunos efectos en la salud mental desde el punto de vista de la desesperanza de los problemas comunes de salud mental quiero decir ansiedad y depresión etc se mencionó la temática del suicidio es sabido por epidemias anteriores con virus similares con los del SARS que se ha estudiado los efectos de estos problemas del aislamiento en el problema del suicidio y de la conducta suicida se ha visto que ha habido una permanencia de las tasas altas de suicidio pospandemia en aquellos lugares en los que ha habido un aislamiento de tiempo significativo ahora estamos con un aislamiento mucho mayor en cuanto a las características del aislamiento a nivel mundial en cuanto a las características del aislamiento y al tiempo entonces esa es una pregunta bastante alarmante en sí misma bueno eso lo dejo plateado por ahí y luego lo otro que es una característica quizá de estos dos trabajos que las muestras son mayoritariamente de mujeres en algunos de estos problemas como el caso por ejemplo del riesgo suicida sabemos que hay una mayor prevalencia en los varones igualmente me parece que es bastante bastante importante estos hallazgos porque nos alertan acerca de algunos de los problemas que son factores de riesgo para la conducta suicida como es el consumo problemático de sustancias y cuando además se se junta con un aumento del malestar psicológico o directamente de síntomas de ansiedad y depresión que potencia el riesgo suicida hay una mención a la desesperanza tomo el guante que tiró Paul acerca de la desesperanza y es así las personas que tienen una perspectiva negativa de su futuro o del futuro de su contexto o de la posibilidad de una solución al problema que están viviendo le llamamos a eso desesperanza por simplificarlo de alguna manera y ven reducida las posibilidades de acción con el tiempo tienen un mayor riesgo de una conducta suicida la desesperanza es uno de los factores en la cadena del continuo hacia las conductas suicidas se ha visto en el estudio que presentó Paul un aumento de la desesperanza bien voy a terminar con con para dejar espacio a las preguntas de los participantes también y a que puedan en todo caso seguir debatiendo entre ustedes mismos también acá creo a mi juicio desde el punto de vista más que clínico epidemiológico es cómo están confluyendo una serie de factores sobre problemas comunes de la salud mental de nuestra población que son la ansiedad de la depresión el consumo de sustancias el riesgo suicida y también los problemas de violencia no fueron tocados acá pero los problemas de violencia doméstica que por efecto del aislamiento y por efecto de aumento del consumo podrían también ser un factor de riesgo de hecho son en sí mismos un factor de riesgo para episodios de violencia doméstica para el aumento en la frecuencia de los episodios o el recrudecimiento de los episodios agrego otro problema y en sí mismo hay una relación entre todos ellos bueno para tirar algunas de las preguntas de los participantes algunas están picantes sí unas cuantas bueno hay algo sobre el muestreo que le preguntan a Ricardo si pre y post pandemia el muestreo fue similar o cómo fue el manejo con la muestra la fui respondiendo yo mientras Paul hablaba yo la fui respondiendo así que en este caso indiqué que efectivamente utilizamos el valor pre pandemia como un valor de referencia luego alguien pregunta la posibilidad que la deslocalización que observamos sea algo más benigno sea simplemente como una pérdida de noción temporal debido a la ausencia de tiempos de ocio y tiempos laborales que sí podría ser una explicación alternativa para el tema de la deslocalización del consumo y que yo le respondo que si fuera así bueno tendría una prognosis mucho más positiva a eso porque obviamente no habla tanto de consumo ligado a esta actividad negativa así que sí las que me hicieron a mí creo que las fui respondiendo todas ahí en el lugar ah perfecto bien entonces bueno Paul se te pregunta por acá por qué el no intento de autoeliminación es un criterio de inclusión en tu muestra sí eso tenía que ver con el tema del sesgo porque si vos incluís alguna de esas cosas o sea la población se contamina con otro tipo de diagnósticos y te puede como afectar en lo que ves posteriormente por cosas que querés limpiar digamos son variables que te complican después yo lo que estoy viendo acá de las preguntas la mayoría van por el lado del consumo de sustancias y por qué el consumo de sustancias por ejemplo Carolina Faria recién preguntó eso preguntás si se conoce qué es lo que lleva un sujeto a recurrir al consumo de sustancias ya sea alcohol o marihuana es decir por qué esos sujetos tienden a consumir por ejemplo alcohol en situaciones como en el público de conocimiento pregunto esto ya que tal vez bueno los factores relacionados yo lo que le puedo decir a Carolina tomando salud Carolina espero que andes bien hace un montón que no interactuamos sobre los factores que estimulan el consumo de drogas podemos hablar muchísimo Ricardo le ha dedicado gran parte de la vida a estudiar eso lo que nosotros vemos con las encuestas que hacemos acá cuando asociamos las variables con las personas que aumentan el consumo tanto en volumen como en frecuencia de drogas tiene que ver más que nada con el tema que planteaba Ricardo de la automedicación o sea hay como una puesta bastante clara de que las personas se sienten mal y que lo que hacen es recurrir a las drogas que las hacen sentir no sé si mejor pero por lo menos menos mal digamos como el espíritu de reforzador negativo justamente por eso creo que marihuana alcohol vamos a decirlo en orden alcohol marihuana tabaco y psicofármacos son las principales cuatro drogas que más se consumieron durante la pandemia me parece que responde a eso al activar la automedicación Yo Paul aprovecho eso y respondo a lo que dice María Emilia Oliva María Emilia hace referencia a los efectos a largo plazo y hace referencia a un fenómeno muy conocido que es que por ejemplo conducta de consumo de sustancia de soldados que están en guerra se mantenía ahí en el campo de batalla pero luego cuando volvían a su sociedad original dejaban de consumir y pregunta si no puede pasar algo similar en nuestro caso yo creo que sí que en términos generales uno esperaría que para el gran marco de la población o para un porcentaje importante pueda volver a la normalidad sin embargo hay varios trabajos particularmente algunos hechos en Asia que en grupos particulares importantes por ejemplo personal de salud personal de salud que ha estado expuesto por meses y meses a condiciones muy estresantes en cercanía de la patología viendo situaciones de muerte esa posibilidad de retorno no se da tan claramente y capaz que relacionado con el post pandemia creo que sería un poco una dirección que yo pondría que es afinar la lupa que estas fotos sirvan para mostrar una pintura general pero va a haber grupos particulares que no van a tener estas posibilidades de residencia a mí si me permiten algo que me gustaría aprovechar es la presencia de nuestro querido decano de la facultad de psicología para tirarle ese guante a ver si lo levanta señor decano ¿qué hacemos en la pos pandemia? hay números que plantean situaciones complejas que reclaman que el sistema responda un sistema académico profesional del cual la facultad también forma parte hay ideas la facultad está vinculada con algo ¿qué piensa usted al respecto? ¿entro con? yo les quiero avisar una cosa antes que el decano comente en este marco de afectación de la vida cotidiana por la post pandemia yo en unos minutos tengo que ir a cuidar a mi hijo así que yo lo escucho un poco al señor decano y después me le pido disculpas que me hacía otra ratita gracias bueno justamente yo me tengo que ir al consejo delegado académico donde en este momento vamos a trabajar un planteo de de una reunión que se va a tener el área de ciencia de la salud y con el ministerio vinculado a lo que acababa de plantear querido Paul muchas gracias o sea que se está haciendo sería la respuesta siempre es un placer de escuchar algo que se va a hacer se está haciendo sería ahí está a ver una cuestión de lo que surge de estos trabajos y me parece que es acerca de la importancia de estos datos para orientar la prevención y las estrategias de abordaje no solo en el ámbito académico sino para el sistema sanitario en general y la población porque una de las cosas que está sobre la mesa es la afectación que era lo que decía Camparo al principio la afectación en la vida cotidiana la afectación en la vida cotidiana y a partir de la organización de la vida cotidiana como esto va impactando en estos otros aspectos de la vida de las personas ¿no? como desde la afuera hacia la adentro digamos así porque también desde la afuera está la accesibilidad o no a el alcohol por ejemplo la accesibilidad o no a la marihuana por ejemplo ¿no? entonces que las estrategias de prevención son también no solo en lo micro en los casos de riesgo sino en las estrategias de prevención desde el punto de vista más general ¿no? porque si el problema parte de un cambio en la organización de la vida cotidiana y que va derramando en otros aspectos de la vida de las personas y de las comunidades bueno un poco orientar el pensamiento también hacia como decía Von Fembrener ¿no? a la parte más amplia de ese sistema de problemas ¿no? a la parte comunitaria global o nacional un poco por ahí bueno si les parece una una última reflexión de cada uno de ustedes si lo consideran necesario y vamos terminando de paso agradezco a todos los que han participado y les comento que vamos a tomar nota de estas preguntas seguramente se irán respondiendo a través de la web del SICPE el SICPE como ustedes saben tiene en su web también un seguimiento de estas actividades para poder ir dando respuesta a las preguntas de los participantes y además recordarles que este simposio continúa continúa el día 24 a las 13 horas el día 24 también a las 18 horas y el 8 de octubre a las 20 horas así que les dejo entonces las palabras si quieren mencionar algo antes de cerrar Yo simplemente agradecer la oportunidad de estar para mí es un gusto como dijeron casi todos al principio creo que otra cosa positiva de este tema de la pandemia fue acercar más nuestro trabajo a las necesidades de la gente de la sociedad y nos forzó un poco a la gente que habitualmente estamos más en el laboratorio a hacerlo y esta es otra forma de contribuir así que les agradezco a todos y a todas Gracias Saludos especialmente a Cecilia Madriaga y a Daniel Sauchenko que hicieron comentarios en el chat mi saludo para ellos hace mucho mucho que no lo veo y muchas personas le preguntan por datos de adolescentes los trabajos que hicimos nosotros son con mayores de 18 años así que hay una aproximación a la juventud pero no incluye el fragmento adolescente sub 18 Hay que tener mucho cuidado cuando obviamente se trabaja con menores se podría hacer pero requeriría otra logística Muchas gracias Con Paul se cubrió la agenda de sociales también ¿no? Como dijo no escuché Con Paul el CICPE cubrió la agenda de sociales también Ahí está exacto Sí, sí es parte de su impronta Un gusto Bueno, cerramos Un gusto Ricardo Sebastián gracias Daniel vamos arriba felicitaciones Ese partido básquetbol lo espero todavía Vos me dijiste que jugás al básquetbol así cuando quieras Chao, hasta luego Gracias Un abrazo Chao Social y deportiva Gracias a todos Siento Siento Gracias.